La toma de poder de Alberto abrió nuevos interrogantes. A saber, dos puntos. ¿Quién sostendrá el bastón de mando puertas adentro del gobierno? ¿Alberto o Cristina? ¿Es cierto que después de la ceremonia, Varadel le encargó a Pallarols un bastoncito de mozzarella como para ir picando? Perdón. Sí. Pallarols. Ah, no es Pallarols. No, Pallarols. Tampoco Pallarols, como dijiste. Bueno, está bien. Me equivoqué. Pallarols. Vamos de nuevo. ¿Es verdad que Máximo está celoso porque le dio la leve impresión de que Santiago Cafiero tiene más facha que él? Ahora nos vamos a imaginar, por ejemplo, si el gabinete de Alberto fuera un equipo de fútbol, ¿quién sería el cinco golpeador? Alberto. Claro, más fuerte. Obviamente. ¿Quién sería el diez habilidoso, el que la mueve? Guado de Pedro, el ministro del Interior. ¿Y quién el nueve que nos tiene que salvar? Bueno, el presidente del Banco Central. A Miguel Peche. Peche. Ah, Peche. Peche. Ah, sí. Miguel Peche. Me hace acordar esa frase que decía, por ejemplo, que no hay que... Ah, ¿cómo era? Pará. Vamos de nuevo. Bueno, como decía una tía muy gorila de Barrio Norte, al pobre no hay que darle el peche hecho, sino que hay que enseñarle a pechar. A pecar. Ya me corrige todo, señor director. Héctor, ¿qué mensaje oculto podemos inferir en el frío saludo de Cristina al presidente saliente? Bueno, lo raro, después de todo lo que dijo de él en el juzgado el otro día, que armó una mesa judicial para perseguirla, que Florencia no puede volver por culpa de Macri, etc., lo raro es que lo hubiera saludado. En contraposición a esto tenemos un mensaje más claro, el mensaje de masa a Cristina. Ahora lo vemos. Según especialistas en lectura de labios, Sergio le dijo, cambia la cara. Claro, Sergio no recuerda o no aprendió aquel viejo apotegma, consejo del chino Zannini. A la presidenta no se le habla, se la escucha. Alberto logró algo impensado hace unos meses. Ahora es como una gran estrella de rock. Tuvo su plaza llena, gente que lo vitoreaba, pero Cristina dijo, acá hay otro protagonista. Fíjate. Bueno, la conclusión que hay que sacar es que ahora Máximo tiene dos aquí en Celar. Cafiero y Kicillof. Y algo que dejó a muchos periodistas sorprendidos es cuando Alberto, en el Congreso, dijo que iba a reorientar la pauta publicitaria hacia contenidos educativos. Según mis fuentes, hay proyectos que se están rearmando. Hay cuestiones, hay gente que tenía pensado un programa, por ejemplo, Aprendiendo a Multiplicar, con Martín Sabatella, 180 episodios en Paca Paca. Otro educativo que lo va a llevar adelante el vocero del presidente, el nuevo vocero presidencial, viendo a Biondi. Che, ya definiste qué vas a hacer con la familia este verano, porque yo te propongo venir a La Feliz y compartimos carpa, ¿no? Que está medio saladito este verano. Sí, allá. Va a ser un verano de muchos pesos circulando. ¿Me podrías hacer la segunda? Yo llevo el buraco para jugar. Bueno, yo te llevo el barrenador y el rayito de sol. Sí. Para la pelada. Fundamental. Bueno, gracias, Carlos. Gracias por estar. Gracias a vos. Y te invito a que veas la próxima edición de nuestro programa, donde invitaremos a Nicolás Dujovne, quien nos enseñará a usar el palito de selfies para descoserla toda en Instagram. Gracias por ver el video.